Es hora de partir para adentro y lo voy a esperar Él vendrá para ir para adentro y lo voy a esperar Él ya está junto a mí y sus ojos derraman de luz Este año nos tocó vivir un año distinto, pero a pesar de las dificultades pudimos Conocer pastorales hermanas a la distancia Quiero decirte ven, mi barca es tuya Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos No temo navegar, si está mi Dios Hacer retiros desde nuestra casa Participar de rosarios, adoraciones y bendiciones Quiero ser manantial La vida donde quiera que vaya Quiero llevar tu luz A ese mundo que no habla de Dios Conocernos a nosotros Conocer nuevos amigos Y volver a nacer Quiero decirte ven, mi barca es tuya Es tan inmenso el mar Acompañar y aprender Tengo navegar, si está mi Dios Si está mi Dios Lejos de Santa Si está mi Dios Lejos de familia y amigos De los miembros presenciales Pero súper cerquita nuestro corazón Ven y sí que ven Ánimo, que cada vez falta menos Y San Panta Se prepara para recibirlos Cuando todo haya pasado Para mí la puré Para mí es el apoyo espiritual y comunitario Que me ayuda a ser el profesional que soy Hoy es mi familia para mí Y digo Moabapur Respirio Moabapur Y todos los días estamos en Moabapur Para mí la pastoral es familia La familia pastoral es el lugar donde puedo evidenciar Y presenciar a Dios entre universitarios Para mí la puré Para mí la puré Para mí la puré Conectar, compartir y crecer con otras personas Somos iglesia Somos familia Somos puré Que trabaja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!